Vamos a conversar con Jorge Rachid, que hoy acá se hizo presente en el PJ de La Plata, invitado por el Instituto de Formación Bocha Plaza. Bueno, y cuéntenos, digo así sintéticamente, en qué versó la charla que le dio hoy a los compañeros. Bueno, la verdad que lo primero tengo que agradecer al Partido Justicista de La Plata, a Tito Plaza, en este emocionado homenaje al Bocha, que es un homenaje a los 30.000 desaparecidos. Y la charla, según me pidió Tito, era el peronismo y la soberanía nacional, que dividimos en tres partes, la formación de la conciencia nacional previa a Perón, el Perón-Perón, Perón-Gobierno, Perón-Conductor, Perón-Líder, el Perón-Vigente, que es el Perón después de la muerte de Perón, y la necesidad del rescate del Perón filosófico. Esas fueron las cuatro etapas de la charla de hoy. Bien, digo, y en función de eso, digo, bueno, digo, ¿cuál es el Perón-Vigente? El Perón-Vigente es el mismo Perón del 45, con una mirada latinoamericana, de patria grande, una mirada criolla, morena, profunda, que intenta vertebrar en aquel momento con el ABC, como intentó Néstor, Lula y Chávez vertebrar con el UNASUR en esta etapa. Es el Perón que nombra delegados obreros en todas las embajadas del mundo, por su concepción de que constituía el pilar del movimiento nacional. Es el Perón del Atlas, de la Asociación Latinoamericana de Trabajadores, que se estaba constituyendo también últimamente en UNASUR, junto con el Secretariado de Defensa y el Secretariado de Salud. Y es el Perón que logra tener una concepción que lo lleva a enarbolar la tercera posición justicialista. A diferencia de lo que en ese momento se planteaba en el mundo como discurso único, que era Yalta y Postdam, que era la posguerra inmediata, donde parecía que no había otra salida. Esa visión de tercera posición justicialista se vertebra después, en los años 60, en los movimientos del tercer mundo, ya con Nácer, con Zucarno, con Arafat, con tanto, con Indira, incluso Indira Gandhi. O sea que esta visión del mundo multipolar que tenía Perón también la hemos reflejado en estos últimos 12 años. Esto es lo que viene, de alguna manera, a decir basta, digamos el proceso que se ha iniciado desde el 10 de diciembre del año pasado. ¿Y cómo está viendo el peronismo hoy, que una vez más parece que se desmembra, digo, con posiciones muy divergentes, no? Imagínese que yo tengo casi 50 años de peronista. Más, más. Ya sería... No, no, más de... Claro. Muchos más, muchos más de 50. Y hemos visto esta etapa muchas veces en la historia. El peronismo tiene como característica que es un movimiento policlasista, polimorfo. Polimorfo significa que tiene intereses de trabajadores, intereses de las pymes, por ejemplo, intereses de profesionales, intereses de servicios, intereses industriales. Pero, sin embargo, logra, como todo movimiento nacional, de trazar objetivos comunes. Por eso, las etapas de supuesta atomización están dadas en función de los posicionamientos internos de ese movimiento tan disperso, aparentemente, pero que logra en cada etapa de la historia una conducción unificada. Y esto me hace acordar, le voy a dar el ejemplo de la banda de música. ¿A ustedes les gustan los conciertos? ¿Fue algún concierto alguna vez? ¿Vio cuando están practicando la orquesta, que es un lío bárbaro, cada instrumento suena, todo suena desparejo, hasta que viene alguien con la batuta, toca tres veces, y sale la armonía. El peronismo es lo mismo. El peronismo es lo mismo. Cuando no tenemos conducción, porque no estamos gobernando, tenemos esa dispersión de los instrumentos de la sinfónica, que en algún momento la conducción logra poner en objetivos comunes. Y hago un intermedio preguntándole por los ciento y pico días de Macri, para retomar, digo, nuevamente en lo que me estaba diciendo al final. Bueno, estos cien días han demostrado nuevamente, una vez más, que la grieta, como yo dije en la charla, es una grieta que viene desde lo profundo de la historia, viene desde el relato histórico mitrista en adelante, enterrando las luchas populares. Y cada vez que llegan al gobierno, ya sea por las dictaduras, o sea, como en este caso, a través del voto, los sectores liberales lo único que intentan es borrar la memoria histórica. La memoria histórica se borra justamente combatiendo lo anterior, planteando escenarios que no existen, como por ejemplo la herencia recibida, como si hasta el 10 de diciembre todos hubiésemos vivido con el agua en el cuello, cosa que no era así, porque tienen necesidad de plantear un esquema de caos, que lo explica muy bien Naomi Klein en su libro La teoría del caos, donde los procesos neoliberales tienen que provocar caos para poder aplicar políticas de ajuste y de concentración de la riqueza, para lo cual hace falta, fundamentalmente, crear una masa de despedidos, que sea el colchón necesario para flexibilizar las leyes laborales, para bajar los salarios y supuestamente ganar competitividad. A todo esto, los 100 días de Macri ha permitido una transferencia directa de ganancias a los sectores exportadores de 87.000 millones de pesos, a las mineras de 3.500 millones de pesos, le ha bajado las declaraciones juradas a las exportaciones, lo cual es otra transferencia de ganancias, y ha liberado las importaciones. Todo esto para sectores concentrados de la riqueza en nuestro país, junto con la disolución de todos los entes reguladores bancarios que existían en el Banco Central. Por eso yo digo que la primera etapa de despido fue selectiva a todos los organismos reguladores de lo que habíamos hecho nosotros en 12 años de constituir al Estado como ordenador social. Bien, digo, yo ahora retomo al final de su respuesta anterior. ¿No cree que se lo está subestimando con todas estas cosas que uno va para un lado, otro va para el otro, uno lo critica, el otro acuerda? Digo, ¿no se lo está subestimando y esta vez vienen para quedarse en serio? Yo creo que siempre hubo sectores colaboracionistas en el movimiento. Si me hace hilar fino, hasta diría que en el gobierno de Néstor y Cristina hubo sectores que en su momento fueron funcionales al neoliberalismo en la década del 90. Así que a mí eso no me preocupa. Me preocupa centralmente cómo el peronismo recupera una conducción que sea político-estratégica, que no sea una liga de gobernadores que tienen necesidades de gobernar, por lo tanto tienen necesidades inmediatas y tácticas, que no sea una liga de intendentes que tienen el mismo problema, tienen que negociar para conseguir cosas para su pueblo, lo cual es legítimo, pero la conducción debe ser una conducción política, tiene que tener un planteo estratégico, tiene que tener gobernadores e intendentes, pero tiene que estar por fuera de ese marco de tolerancia que se plantean algunos como supuesta gobernabilidad. Para nosotros la gobernabilidad es la defensa de los intereses populares, en la defensa de la patria y en la defensa de la soberanía. Eso es la gobernabilidad. Todo lo que intente vencer, digamos, esos conceptos es lo que tenemos que combatir porque para eso somos hoy oposición, digamos. ¿Por qué se perdió? Es multicausal, por eso yo decía que la análisis de la derrota no puede entrar por el ojo de la cerradura de la derrota. Tiene que entrar desde una análisis del marco internacional hasta los 12 años de gobierno, los intereses que se han herido y los errores que tuvimos. Tuvimos muchos errores que tenemos que reparar, por supuesto. Tuvimos muchos ataques nacionales e internacionales. Hubo un marco de situación internacional que se vino abajo con la crisis de Europa. Hubo un cierre, digamos, de todos los mercados internacionales. Una caída de todos los principales ejes de exportación nuestro. y esto obviamente provocó una crisis no profunda porque pudimos contener el trabajo. Cuando un gobierno contiene el trabajo y puede estimular el consumo interno, está produciendo el círculo virtuoso de la economía. Tuvimos errores políticos fuertes que nos hicieron perder el espacio simbólico, fundamentalmente comunicacional. Y me parece que esto ha sido un error. Y por supuesto, haber olvidado en parte aquello que Perón nos enseñó que conducir es predicar y predicar es persuadir. Y en función de esto que me decía de una conducción estratégica y vamos a decirlo así, de dirigentes que están en funciones como gobernador e intendente que tienen necesidades, ¿quién se imagina que puede ser el próximo presidente del PJ? Yo nunca corporizo porque a mí me parece que la corporización deteriora la política. Yo creo que puede ser un hombre o un conjunto de compañeros y compañeras que exprese una política, una política en el sentido que yo estoy planteando. Esto no se va a dar rápido, va a ser lento, no es un proceso que nos lleve con urgencia. Las elecciones que vienen son parlamentarias, podemos ir por andaribeles separados todavía, así que no tenemos apuro porque en realidad hay que hacer un análisis muy profundo que se está haciendo en todos lados. Hay que aprovechar este tiempo para organizar mejor, digamos, la propia tropa. No podemos perder a nadie de Cristina hasta el último militante y tenemos que dejar de cazar en el zoológico que es lo que hicimos en la última etapa. ¿Y de más a Urtubey, Bocio, qué opinión tiene? Mire, los procesos políticos están llenos de este tipo de vicisitudes, de personajes que adoptan determinados caminos. A algunos les va bien, a otros les va mal. Obviamente, el pueblo argentino va a plantarse muy fuertemente frente a los dos modelos que hoy están en el punto del mundo. O el modelo financiero extorsivo que cree que la plata viene como un maná sin trabajar o el modelo industrialista del trabajo como ordenador social. Esos dos modelos están en el pugna. Los nombres a mí, la verdad. El que se quiere ir, se va. El que quiere volver, vuelve. En ese sentido, yo no tengo demasiado problema. Insisto que el único problema que tiene el peronismo es en el tiempo darse una conducción con una política muy clara en lo estratégico para recuperar el poder. ¿Y de Cristina? Tengo la mejor de las opiniones como gobernante. Lo último, el futuro. Digo, así, un hombre grande, 50 y pico de años de peronismo, digo, ¿cómo ve el futuro? Yo lo veo con optimismo porque creo que hay una voluntad de lucha y porque hay una conciencia que en estos 12 años le permitió a los jóvenes, por un lado, incorporarse a la política por haber recuperado esa herramienta tan valiosa que es el instrumento de la política como construcción de un modelo. Y por otro lado, también la visualización del Estado como ordenador social como dije antes. Pero además, esa conciencia hoy es una conciencia latinoamericana que antes no existía. Hace 15 años esta conciencia latinoamericana no existía. Por lo tanto, en los procesos históricos que son generalmente más largos que los biológicos, los pueblos tienen procesos de repliegue y procesos de avance. Así que yo soy convencido que va a volver un proceso de avance porque esta conciencia es una conciencia que no se puede desalojar solamente por un periodo de gobierno.